¿Cuál sería la sinopsis? Más o menos, ¿qué incentivo le daría a las personas para leerlo? Bueno, que es una manera de reconciliarse con los orígenes de Venezuela en nuestra historia, saber que no somos un país ni un pueblo fortuito que nació por casualidad, que somos fruto de un destino y de una secuencia histórica. Lo otro, que todo lo que se logró de bueno en Venezuela fue consecuencia también de un esfuerzo de los ciudadanos, de sus hombres y mujeres en sus distintas trincheras, en sus distintas disciplinas, desde los políticos, los empresarios, los agricultores, los estudiantes, los académicos, los artistas, los pintores, los músicos, porque cuenta para mí mucho el espíritu y el alma de los venezolanos y allí tienen que compartir tareas los economistas, los expertos financieros, los arquitectos, los ingenieros, como también los artistas que deben devolverle la alegría a Venezuela. Al mismo tiempo, hacer un diagnóstico objetivo de la crisis y de las verdaderas causas de esta tragedia que estamos sobrellevando en Venezuela y que se expresa a través de la escasez de alimentos, de medicinas, del descalabro de los servicios públicos, de la ruina económica de Venezuela. Y por último, un manojo de ideas que no las presento como la Biblia, pero sí como un conjunto de proyectos que someto a consideración de todos los venezolanos, de toda la gente interesada en leer cuál es el destino que este humilde servidor propone para nuestro país. Me preguntaba hace unos minutos a Lorenz Salé, ¿qué mensaje podría darle a los venezolanos que están en Venezuela pero que también están aquí, como nosotros, que somos muchos, y a los españoles que de una u otra manera ponen el foco también en el país? ¿Cuál es su mensaje para ellos? En primer lugar, que no nos rindamos, que hay que mantenerse en pie de lucha. En segundo lugar, que Venezuela vale la pena y que es el motivo fundamental que nos catapulta a los escenarios donde tenemos que bregar porque nada se consigue esperando que nos caigan del cielo las soluciones. En tercer lugar, que pongamos un pie en la calle siempre con optimismo, porque no hay nada más pesado que el pesimismo. En cuarto lugar, que no nos neguemos las oportunidades, que nunca respondamos no puedo cuando se nos pide una contribución, cuando se nos pide un sacrificio. En quinto lugar, que seamos creativos, imaginativos, que creamos el país que nos merecemos con la participación cotidiana y que vayamos pintando el perfil de ese país que nos merecemos con la imaginación de los venezolanos que están adentro y de los que estamos afuera aquilatando culturas que tenemos que transferir al país. ¿Qué opinión le merece la misión europea que va ahora a las elecciones que se van a celebrar en Venezuela? Bueno, supongo que esa misión va a verificar que en Venezuela no hay libertad, no hay democracia, que en Venezuela ciertamente vivimos los rigores de un régimen, que todos los días mata gente de hambre o por la violencia o por la represión, que todos los días colapsan los servicios públicos y que la gente está desesperada buscando ver cómo consigue algo de comida o cómo consigue algún medicamento para poder sobrellevar una enfermedad. Finalmente, mencionaba algo también sobre su intervención, decía que los venezolanos antes decíamos, vuelvo a la redundancia, que no seríamos como Cuba y que ahora también hay muchos españoles que al hacer esa similitud dicen que no son Venezuela. ¿Qué mensaje le daría usted a estos españoles que dicen eso? Y no solo por Venezuela, sino por cualquier otro país que pase por una tragedia de este tipo. Bueno, diría que la tragedia de Venezuela debe servir como un espejo para que se miren todos los pueblos que tienen democracia y que deberían saber que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, que cuiden su libertad. Yo siempre cito el pensamiento de Cervantes plasmado en su obra El Quijote, que sigue más vigente que nunca, cuando dijo, conversando con Sancho Panza, que no hay tesoros que encierren la tierra ni los océanos más grande que el tesoro de la libertad. Gracias. 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 Gracias.